Bueno, al menos los paisajes son bonitos. Bueno, yo soy Once, Chali Once, y hoy venimos para comentar la película de Safari por Navidad, la nueva película de Netflix. Bueno, esta es la de Kate. Cuando Kate, pues, se divorcie de su actual esposo, de todo su marido, pues se irá ella sola a África, bueno, a África, pues a su segunda luna de miel. Y ella conocerá a Derek. Derek es un hombre que se dedica a, con otro grupo de gente, pues a rescatar animales huérfanos y cuidarlos para salvarlos. Entonces Kate verá esto y le encantará. Entonces empezar un romance entre Derek y Kate, entonces se quedará más tiempo de lo previsto en África. Bueno, Safari por Navidad es una película repetitiva, predecible, algo burridilla, pero que en general considero que tiene alguna más que otra buena escena y en general la mayoría de los personajes no están mal. Bueno, por ejemplo, Kate. Esta es la poca película que la protagonista principal no me cayó bien. No sé por qué, pero Kate no me termine de caer bien. Y eso que es un personaje que no hace nada malo, hace cosas buenas, la actriz no me tiene de caer mal, pero no sé por qué el personaje no me terminó de caer bien. No me gustó el personaje. Este es el personaje de Derek. Para mí, el personaje favorito es el personaje ya visto en mil ocasiones. Tenemos a la típica mujer sola y al hombre súper fuerte, súper cachas, que es el más macho de todos. Es la historia ya vista en mil ocasiones. Y aquí es repetitiva más no poder. Pero es verdad que el personaje de Derek considero que no está tan mal. Por ejemplo, el hijo de ella, el hijo de Kate, Jonathan. Tampoco me molesta, me cayó guay. Y los demás ayudantes que hay en África, en este sitio de pueblo. Tampoco estuvieron tan mal, hay que reconocer que tampoco estuvieron tan mal. Para mí lo mejor que lleva la película son los animales que salen en los paisajes. África es precioso. Pero yo no la categoría con una película bonita, ya que sabes, es una pistola ya mil veces, viste, mil veces repetida. De hecho, se me cuesta mucho saber que es una película de Netflix. Y aquí esas son las típicas películas que te ponen un domingo, un sábado, a las cuarto de la tarde, en cuatro, entre cinco, en la uno, que te la tragas por decir, no hay nada que ver, vamos a ver esto. Una película cursi de comedia, que te deja mucho que desear. Pero en esta ocasión considero que la película es algo bastante peor a esto. ¿Por qué? Porque para mí la película es más una ocasión que es bastante aburridilla. Tenemos a personajes que es súper estúpidos, como la familia del hombre negro, como la chica rubia amiga de Derek. Derek son personajes, al fin al cabo, que tampoco hace nada para la historia. Y es como decir, para mí la película, mucha gente, o sea, la película entretenida, tiene sus buenos puntos y también tiene sus buenos momentos. Tiene sus buenas escenas, como cuando se conoce a primera vez Lake y Derek. También me gustó mucho esa escena cuando se conocieron. Pero en general, esta nueva película de Netflix deja bastante que desear, porque al fin al cabo, una película será de amor. Es que quizá la película no es que sea tan mala, pero es que es tan veces repetitiva. Hay la misma, todo el mismo panorama y todo igual. Y la película, como no te trae nada nuevo, siempre hay típica película que es un repetitiva de amor. Pero siempre traen algo nuevo a la mesa, algo interesante que puedan aportar para la película. Pero aquí no, la verdad es que Netflix fue lo fácil, a típica película de amor. Hacemos pan, 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 está hecho, punto. Película malilla de Netflix, como todos sabemos. No es lo peor que he visto de Netflix, pero para mí mi opinión deja bastante que desear. En general, Safari por Navidad. Si me regalasen un Safari por Navidad, sinceramente lo agradecería. Yo lo dejo ahí en petición, pero la película no la quiero. Pero bueno, es una película bastante medianidad de Netflix, genera bastante malguilla. Que de amor tampoco para tanto, el final lo más predecible del universo. Bah, Safari por Navidad, más de lo mismo, más aburrimiento y más malo en general. Mi calificación final para Safari por Navidad es un 3.3. Pero bueno, son lo que yo opino de la película, si te has visto como siempre la película, pues aquí abajo en la descripción me puedes dejar que te ha parecido. Como siempre, like, suscribirte y activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos. Una película, como he dicho, más del mismo. Y si por ejemplo, por Navidad te fueses a un sitio en el que quisieses, sea Safari, Japón, Nueva York, Los Ángeles, donde tú quieras. ¿Qué sitio elegirías? Yo elegiría o Nueva York o Japón. Pero bueno, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. A cuerdas, chavales. Y nunca tenga niñas de un elefante. Por experiencia de la película. A cuerdas, chavales. Música Música ¡Gracias!